Hey que pedo gente youtubera, goglera, twitera, pornera, mierdera... Ah no, no, la ultima no Con todo respeto Con todo respeto Repeto ¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Ya llegó otra vez el maravilloso y sensacional El único e inigualable Ok ya, ya llegó otro lunes Y pues ya saben que con cada lunes Viene un nuevo videoblog de Rafa Huaca Sí, pues sí Y con otro tema viene así bien chingonol y monadero Y qué ingenioso soy Para inventar palabras Y pues la verdad me estoy muriendo de tos y gripa La verdad, sí, la verdad, no, pero Pero pues aquí seguimos con el video, eh Yo no, yo no dejo de hacer video Ni aunque me mude de casa Eh... Y hoy vamos a hablar de Así es amigos, hoy vamos a hablar de los bancos O sea, güey, ya lo vimos Si pones el tema ahí en el título del video Y aparte al principio del video O sea, ¿para qué vergas lo tienes que repetir, güey? Vales verga Neta que... Neta que sí, vales verga Mejor me voy a ver un video del wherever A ver qué hago Y pues bueno, hoy vamos a hablar de los bancos Porque apenas estuve yendo ahí a unos bancos Para cobrar los 500 mil pesos Que me mandó YouTube Ey... Bueno, no es cierto Pero es que fui a un banco Y pues ya saben que con la fila Pues estuve mucho para pensar Y pues se me ocurrió el video Y pues estuve ahí en el banco Y vi muchas cosas chidas Y pues vamos Primero empecemos por cuando llegas al banco Que siempre hay una persona que te recibe O bueno, al menos en el Bancomer lo hay No sé si tú vayas al Banamex porque seas pobre Como yo Hola, buenos días Bienvenido, pase O sea, siempre te tienen que estar sonriendo Y si es mujer, tener buenos... Acá tributos, ¿no? Estar bien buenotas Para que les den el puesto Oye amiga, oye ¿Qué carrera tengo que estudiar para ser recepcionista de banco? Eso me recuerda Una vez fui a un lugar donde... Donde vendían palomitas Y servían helado Y ahí decía que se solicitaba ayudante Entonces bacha, bacha, bacha Preguntó que cuáles eran los requisitos para trabajar ahí Y le responden Pues tu solicitud elaborada y experiencia No mames, ¿he entendido ni el chiste? Experiencia, güey Experiencia, ¿para qué vergas? ¿Para dar las palomitas? ¿Para servir helado? Oh, lo siento, lo siento No terminé la carrera de heladística Bueno, pero esto ya no tiene nada que ver con el tema Así que continuemos Entonces bueno, ya pasas de la señora que te saludó Señorita, por favor Y miras la fila Sí, buenos días Buenos días O sea, no mames un puto pedote para pasar a las cajas O sea, neta, neta, neta Mínimo te tardas como 25 minutos para llegar Y para que cuando llegues Sí, vengo a hacer un depósito De 15 pesos Verga Pero bueno, mientras estás en la fila Tienes tiempo para pensar Tienes tiempo para conectarte con tu yo interior ¿Quién habrá ganado el Super Bowl? Pues la neta ni me gusta el fútbol americano Pero cuando es el Super Bowl Digo que sí para ser popular Ojalá que ahorita que llegue a la caja Hay algo chido para comer Porque tengo un chingo de hambre, la neta Ah, mira Esa cajera está bien buena ¿Mis pulgares son del mismo tamaño? Sí, ¿no? Te conectas contigo mismo Algo muy molesto de algunos bancos Es que no te puedes sentar bien Porque mira, están como un poco incómodos Pero... Pero bueno, es que... Ok, ya Algo muy molesto de algunos bancos Es que hay una puta filota Para los que no tienen tarjeta Y para los que sí tienen tarjeta Una pinche filita de mierda Porque aparte de que son 8 de 10 cajas para ellos Pues no mames No mames Poca gente tiene tarjeta Y vale verga ¿Para qué ponen 8 cajas? Para los que sí tienen tarjeta Si son bien putos, poquitos Y para los que no tienen tarjeta Le ponen 2 O sea, no mames ¿Cuántos más, peña? ¿Cuántos más? Aunque hay algunos bancos más inteligentes Que llegan Sacas tu número Lo ves Te sientas Ves la pantallita Y esperas a que salga tu número Ya A ver Oh, mira Me tocó el 3 Nos vamos a ir rápido A ver ¿Cuál sigue? Mames Se pasan de verga también Sí, sí, sí Hola, buenas tardes Disculpe No se puede pasar con lentes Ah, espérame Ah, claro, claro Lo siento Lo siento mucho De verdad Lo siento, perdón Sí, y entonces te decía Ni tampoco con gorra Está bien Sí, y entonces No puede hablar por teléfono aquí Ahorita te llamo, güey Muy bien Muy bien, ya es todo También me tengo que quitar los calzones Muy bien, ya Pase Excelente Este, disculpe ¿Me puede dar la hora? Las 8.27 Joven Muchas gracias Ya, es todo Ok, sí, le exageré O sea, con lo de la gorra Los lentes Y el celular Pues sí está chido, ¿no? Porque Pues qué tal si roban Y acá, ¿no? Pero no mames La otra vez vio un banco Que decía Que no se podía entrar Con sudadera negra ¿Qué? ¿Qué pedo? También algo muy cagado De los bancos Son las personas que van Como los que sienten Que todos los roban Bienvenido ¿Va a ser un depósito O un retiro? Sí, un Un depósito ¿De cuánto? De De mi Mil Mil doscientos Mil doscientos Muy bien Cobro O sea, ¿qué pedo? Parecen drogas Yo sé que todos Alguna vez Mientras estamos En la fila gigante De veinticinco minutos Nos hemos puesto a pensar Cómo robaríamos un banco Porque estás viendo Ahí las cámaras Cómo están acomodadas Cómo entrarías Ves el movimiento De los policías Sí, nosotros Hacemos eso No es cierto Se la creyeron ¿Verdad? Yo tampoco Y bueno Como les dije Al principio del video Estoy bien puto enfermo ¿Puto? No, me siento bien Y pues no hice así Un tema muy extenso Pues porque Lo escribí Así bien enfermo Y yo así Un tema rápido Un tema rápido Y por eso elegí los bancos Porque no hay mucho tema De qué hablar sobre los bancos Porque está bien culero ese tema Y bueno Ya por eso elegí De los bancos Porque hay bien poquito Para elegir Y yo ya Espero que les haya gustado El video Por favor recuerden Darle like Comentar Y suscribirse Para que sigamos Haciendo subir Esto Esto Hay que hacerlo subir Hay que seguir Hacerlo subir Sí se ve Sí se ve Sí se ve ¿No? Déjame por aquí Para que se vea Sí se ve Sí se ve ¿No? Sí Sí se ve La pregunta del día de hoy Para antes de que sigan Comiendo tamales ¿Por qué se celebra El día de la candelaria? Si os responden aquí Y el primero que responda Se estará llevando Un alabador Ok no Pero su comentario Será mostrado En el siguiente video El primero que responda Correctamente Así que ¿Qué esperan? ¿Qué siguen haciendo Viendo este video? Vayan a Google Investiguen Y comenten aquí abajo Para que aparezcas En el siguiente video 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 Amigos Síganme en mis redes sociales Los celdas Como siempre Estarán acá abajo En la descripción De el video Yo soy Rafa Huaca Subo videos Todos los lunes Y estamos a 13 días De que se estrene La segunda película De Rafa Huaca Volver a los Vlogs 2 Aquí abajo En la descripción Les voy a dejar El trailer ¿Qué pasa? Nos vemos La siguiente semana Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.